¡Yyyy! ¡What's up guys, gente! Como están sean, bienvenidos a otro video en fortuna de Dragon Ball Street Novers 2 El día de hoy con la realidad que está de regreso del evento de raid de Bojack El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 8 de noviembre Todas las recompensas del evento están en la sección del video Recuerden que para obtenerlas todas tendremos que servir unos 50 mil de daño a Bojack Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador ELRASCALDI En la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo Para acceder al evento tendremos que ir a la esfera azul que está atrás de la zona de tiendas Sin más, espero este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!